En la tarde del día ayer me presenté en la cárcel militar de Ramo Verde a conversar con Daniel Ceballos temas legales y sucedió una situación muy grave el día ayer y es que las autoridades de la cárcel militar de Ramo Verde me dijeron a las puertas precisamente del penal que no tenía acceso a la cárcel. Pedí explicaciones, pedí hablar con las autoridades del penal, pregunté también si había algún problema con el acceso de abogados y no. Yo, de hecho, pude verificar en el sitio como abogados de otros presos tuvieron acceso. La única explicación concreta que me dio el teniente que me detuvo a las afueras de Ramo Verde es que tenían una orden expresa con mi nombre y apellido de que el abogado Lester Toleo tenía la prohibición expresa de entrar al penal. La constitución es muy clara en términos de derechos civiles, en términos de lo que tiene que ver con el debido proceso. El capítulo 3 de nuestra constitución plantea cuáles son los derechos civiles y en concreto, en su artículo 49, describe qué es el debido proceso según la constitución. El único requisito que yo necesito para ejercer funciones como abogado de Daniel Ceballos es su autorización, es su voluntad de que lo defendamos. Yo tengo acá una copia, precisamente, del acta de designación de mi persona como abogado del alcalde Daniel Ceballos. Y aquí está, con puño y letra, su firma y la mía. Queremos alertar que esto puede ser un precedente muy grave, ya que el gobierno estaría incluso pretendiendo escoger quiénes pueden ser abogados en unos casos y quiénes no. Esto, como se relató, es una grave violación, no solo a los derechos de Daniel, al derecho a la defensa. Es una violación al sistema de justicia y, además, es una violación a la justicia en nuestro país. Se le está impidiendo a Daniel Ceballos ejercer su derecho a la defensa, tener acceso a sus abogados, lo que nos hace creer que están omitiendo y, como ya nos dijeron en ocasiones pasadas, están recibiendo instrucciones del gobierno, del ministerio. Ya el coronel Miranda, en el pasado, me había dicho que la ministra se había quejado de que dirigentes políticos pudieran ingresar a la cárcel y que, ¿cómo era posible que él permitiera que Leopoldo López tuviese un comando de campaña en Ramo Verde? Denunciaremos ante la fiscalía, incluiremos en la denuncia que ya hicimos días atrás con respecto a las torturas, tratos crueles. También asistiremos a instancias internacionales debido a que es muy grave lo que está pasando acá. Daniel Ceballos está fuerte, está convencido y está con la tranquilidad que le da su inocencia y sabiendo que más temprano que tarde vamos a salir de esta situación.